Desde el Centro de Operaciones de Global Business, donde se transmite la señal de Intercable a través de las páginas web estipulas.com.gt y estipulas.tv, queremos enviar un saludo muy especial a la empresa Amiga Intercable por su 19º aniversario. Muchas felicidades. Te invitamos a ser parte de nuestro 19º aniversario. Este 28 de octubre, donde tendremos actividades, sorpresas, premios y mucho más. No te lo pierdas.